Mi obra gira alrededor de la condición femenina. Siempre pensé que sentíamos que éramos reflexiones sobre la mujer. Empleé muchísimo el dibujo, pero también todo era dibujo alrededor de la mujer, de todas las cuestiones que se transmitían a través de su ropa, de lo que usaba. Pero luego, ya en los 90, trasladé el dibujo a algo muchísimo más concreto y espacial, que era el maniquí. Este me inspiré en un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que es algo como, ¿quién peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Pero yo hice después, cuando pasé al maniquí, hice la reflexión de qué podría yo usar. Entonces, investigando sobre mujeres, me di cuenta que la mujer a través del tiempo utilizaba el bordado, utilizaba lo que se considera manualidades o artes menores. Este que está acá es mi autorretrato. Lo he trabajado todo en mostacillas, hablando de la idea del arte menor y del bordado. Esta obra es para mí muy importante, porque es tal vez de las obras que más dicen de lo que yo quiero expresar. Se llama, prefiero que me besen a que me acuchillen. La función mía, yo tengo una actitud crítica ante, digamos, lo que es la vida, y aquí es sobre esa condición femenina, sin entrar tampoco a ofender, ni a molestar, ni querer crear una controversia más allá de, digamos, de lo normal y lo que sugiere el diálogo. Es una, digamos, muestra en realidad del mapa y el dolor en que la mujer también se ha visto sometida. Quiero que mis obras conmuevan, que de alguna manera toquen a las personas, que los que estén de acuerdo lo digan y los que no estén de acuerdo también lo digan. Esta obra se llama, ¿Dónde están las niñas? Es una obra que es el resultado de un sueño que tuve. Yo quise mostrar como un ejército de mujeres, dónde estamos las mujeres, en qué lugar nos situamos, y también que fuese como un juego, el juego de la vida. Soy una mujer abierta al debate, a la discusión. Nunca he pretendido ni he querido ofender. Lo que pasa es que yo sí diría que las personas que se sienten ofendidas miren dentro de sí mismas qué es lo que les ofende. Es eso.